...el pescado. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, fíjense que es que yo estoy llamando para un dinero que nos están debiendo, esto tenía como siete meses. ¿Quién le debe? Sí, fíjense que trabajamos con el FIC. Entonces, fíjense que somos 150 personas de la colonia Melgaruno. Sí. Entonces, fíjense que los tienen bajo un engaño porque no los quieren pagar y los tienen que ir más mañana que el otro mes y que cada seis, cada veinte días, dos mil cuentas que nada, los están pagando. Vamos a ver, ¿ustedes están trabajando actualmente? Trabajamos con el FIC. Con el FIC. Por una temporada de tres meses. Sí. Entonces, fíjense que se fueron todos los jefes y nada, los dieron. Ajá. Y los llamaron que nos iban a alcanzar el dinero y que ya estaba depositado en el banco. Van a preguntar a la gente al banco y no hay nada. ¿Y cuánto le deben a usted? Mire, pues casualmente son diez mil empilas. Porque fueron tres meses de contrato que hicimos. Sí. Y entonces, fíjense que hasta el mesor de hoy no nos han pagado nada. Y entonces, nosotros queremos pasar esta vez a ver quién es encargado que los vacaciones de dinero. ¿Y quién la contrató a ustedes? No, los del FIC. Los del FIC, que como ahí hicieron los contratos en la colonia Melgaruno. Pero es que el FIC ya ni existe ahora. Bueno. Yo soy del patronato de ahí, de la colonia Melgaruno. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, a los del FIC, a los del FIC que les paguen allá en el departamento de Colón. A 150 que contrataron, les deben, les dicen que les acreditaron y no les acreditan absolutamente nada. Seguimos. Sí, desde hace cuánto no les acreditan. Digo ya siete meses. Sí, y ahorita no les van a acreditar. Estamos hablando.